Ya no importa cada noche que esperé Cada callo laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a segundos de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Siempre creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz Te seguí y reescribiste mi futuro Mira como este loco Por ti se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo Cómo es que te quiere Es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar Un cuerpo, amor y alma Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus caricias Es el de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho, muy feliz Es mi mayor heredero Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Y sentir Tus caricias Y sentir Tus caricias Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Eh, 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 eh Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorar cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te descoloré Te conocí No fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvide No te olvides Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti Amor de nadie y tú Mejor nadie No te olvides No te olvides Y en el proceso estoy Tal vez me ponga nervioso si te veo Ya no me preguntes más después de ti Quien Quien Para meterse al juego Se ocupan muchos huevos Quienes ganar dinero Quienes ganar dinero Arrímese al terreno Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ando con tubos empotrados calibre 50 Las camionetas llevan clavos Pura metralleta Ando jalando el que me mira me saca la vuelta El que se acerca no la cuenta A mi me vale verga Mi vestimenta el mero estilo del pachino Y unas joyas que brillan más que el oro de aladino En la bocina En la bocina pura rola de chalino Arriba de la troca Tiro mo por el camino Relacionado, conectado Con influyentes Mexicanos y colombianos Buenos clientes Por mis parejas americanos Son muy calientes En terreno californiano Levanto verde Suenan los radios Todos entran en acción Con los fierros Tocamos a matar y le di de rum 30 segundos y tumbamos el canto El show ha comenzado y porrón, porrón, porrón Ando con accesorios Mirando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Plata de mota Tequila y broncas Loca La vida es corta Psychos en la droga Mis ojos se notan Nunca ando solo Ratico con mi flota Y si me andan buscando Me van a encontrar Por el male con bien high Está y criminal Me dicen el ilegal Con el mero principal Ando con gente real Balas, drogas, mujeres y dinero No me confío de los traicioneros Soy bandolero Soy un perro callejero Mi cuenta con muchos ceros Siempre tengo lo que quiero Contando lana Fumando marihuana Una caguama Tequila y jainas Tenemos polvo del que te aliviana Me cuida Dios y la Virgen Guadalupana Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Hey, guacha Aquí seguimos por la calle Calibre 50 Cuento Sierra Cuento Sierra Con la Santa Carnal Espina en la producción Cabrón 2000 y siempre Música de calle loco Viva México El más cabrón aquí soy yo El más cabrón aquí soy yo El más cabrón aquí es 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 El más cabrón aquí es